Oh baby I'm thinking maybe that you're always a piece of shh You're a benedict and every mask you know how to be a drrr Donde están tus modales que no apredicen en saludar Parece que hoy me gustas un poco mas ¡Hola! ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? So nice to meet you, you say we should go and get our room If you wanna turn it on, go get the lights, por después hablamos If you wanna turn it on, go get the lights, por después bailamos Oh, oh, un, dos, tres, un, dos, tres Y te doy un beso y estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La 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 la, la 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 Play a million times Baby, give it to me I'll be good company Baby, mi nombre es Mara If you wanna turn it on Don't get a left ball Después hablamos If you wanna turn it on Don't get a left ball Después bailamos Oh, oh, un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la La, 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 la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!